Bésame, bésame mucho Como sigo esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como sigo esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero fingir, fingir, mirarme en tus ojos Verme junto a mí Piensa que tal vez mañana Y aún hasta lejos, muy lejos de ti Bésame mucho Bésame mucho Como sigo esta noche la última vez Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Una vez Que tengo miedo a perderte, perderte después Y aún hasta lejos, muy lejos de ti Bésame mucho Gracias por ver el video Gracias.